En las elecciones del domingo, oiganlo el pronóstico que les voy a decir. En las elecciones del domingo, no va a haber una guerra. Señores, los supermercados estaban así, con ese fenómeno psicológico que le da a los dominicanos. Que no hay posibilidades de una guerra para el domingo, aunque se ha provocado como para que las elecciones, desde ahora se está, todo el que va a perder, ya desde ahora se le está organizando el pataleo. Todos los que van a perder, están practicando, cómo van a hacer, si es rabieta como los muchachitos, si se van a tirar al suelo, qué tipo de rabieta, pero todos están preparados para la rabieta. Lo único que le digo, no va a haber guerra. ¿Qué puede ser lo que se produzca? Por ejemplo, miren aquí. Fadul niega plan sabotear comicios. Eso ya, y si usted sigue leyendo. EJS reitera transparencia, elecciones del domingo. Pero ven acá, transparencia es una forma natural, eso es lo que tiene que vender. PGRS transmite denuncias sobre delito electoral. Todo es contra lo del domingo. O sea, lo del domingo, yo que tengo por edad, que he visto varias elecciones. Que he visto varias elecciones. Las elecciones donde le han dado más daño a la junta central electoral, es en esta, la del domingo. Ahí, ese mismo grupo de Leonel Fernández, ha dejado entrever que el fraude es un hecho. La gente de Leonel, que es la gente de Leonel. Y verán ustedes, el martes, el domingo, perdón, el lunes 17. El pataleo está organizado. Tenga la seguridad, no hay duda, eh. Van a haber funda, pero no va a haber guerra. Porque ahora mismo las condiciones no están dadas. Ahora, ¿qué yo les recomendaría a la gente? Organícese tempranito, vote temprano. Si es que usted va a votar, yo no tengo que hacer eso porque yo no voto. Mi dedo no se va a ensuciar en esa pendejada. Por un paquete de gente con intereses personales para ellos mismos. Ahí no hay uno que le preocupe a este pueblo. Si no, mi ego, yo soy regidor, yo soy alcalde, yo soy esto, pero yo y los demás que me miren. Que los ojos de los demás me sirvan para admirarme. Yo, regidor. Digo, se tiran 105, cualquiera ahí, relajante o relajante. Pero, no va a haber guerra. Ahora, ¿qué sí puede ser seguro que va a haber? Sujeto, fanático, lambone, que con unos tragos que se tiraron en la noche, que sigue la motivación para el domingo, eso posiblemente sean las víctimas que salgan a los periódicos. Mataron uno, mataron dos, trompadas, sillazo, malas palabras e intento de golpeo. Entonces, ¿qué hace usted que no quiere verse con esa situación odiosa? Usted lo que hace es que trate de votar antes de la 12. Si usted es de los que votan, no como yo, yo no voto. Si usted es de los que votan, usted lo que tiene que hacer es ir temprano. Ir temprano. Cuando usted vea un sitio, óiganlo bien, óiganlo que no va a haber guerra. Si en una mesa usted va y usted ve un rebú de gente moviéndose, como que hay un pleito, no coja a ver el maldito pleito. Usted se queda un ratico hasta que pase, porque todo pleito va a ser intenciones. Malas palabras, claro, caramba, qué lamentable que yo no voy a estar ahí, porque me gusta grabar todas las malas palabras para un diccionario que yo estoy haciendo de malas palabras, para la nueva edición. Ya yo tengo uno hecho, de 300 páginas. Pabuloso, ahí están todas las malas palabras. Muy difícil yo encuentre una nueva. A los muchachos, si encuentran una nueva, se la pago cada una a 500 pesos, las malas palabras nuevas. Pero en el diccionario mío están todas. Entonces me gustaría para ver si hay una nueva. Eso es todo lo que va a haber ahí. O sea, no hay por qué hacerse creer que viene una guerra. No. Trompada, cuñalada, y en algunos casos, tiros locos de gente, o huafuá, o que está medio bebioso, de la noche, bebida cara, entonces fanático.